Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por estar ahí conectaditos con nosotros. Qué gusto tenerles aquí en nuestra sala, en nuestra casa, su casa, OVM Radio. Brindamos este programa todas las semanas con mucho amor porque queremos traerle diferentes tópicos para entrar en conversación con nuestros invitados especiales y sobre todo con todos ustedes. La superación personal es el tema a desglosar con nuestro invitado Pablo Marinelli. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Qué gusto tenerte acá en el programa. Elaine, desde Argentina, desde la provincia de Santa Fe, en el sur de nuestra provincia, desde un pueblito de 5.500 habitantes a Cebal. Te estoy saludando, te mando un gran cariño, bendiciones, y es un gusto estar en tu programa Impacto de Vida. Elaine, es un placer conocerte. Gracias, Pablo. Hay limitaciones en las personas que muchas veces están dentro de nuestros mismos pensamientos. ¿Cómo podemos generar ese espíritu de lucha y ir contra lo que está contra de nosotros? La vida, Elaine y queridos amigos que nos están escuchando y viendo, es un desafío constante que quiere, es una prueba de la cual nosotros tenemos que aprender a luchar con las herramientas con las que contamos, porque a diario nos vemos sometidos en diferentes tonos de pruebas de adversidades, y a medida que vamos creciendo, esas adversidades son como etapas a superar para que, digamos, de algún modo podamos tener derecho al avance en nuestra vida y un montón de cosas que queremos no vienen si no es después de una conquista. Fíjate, querida Elaine, que el libro más importante para nosotros, la Biblia, habla de que Dios sacó al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, lo salvó, lo sacó de Egipto, que para nosotros es tipología de la salvación. Pero luego tenemos un libro de Josué, en donde a ese joven le cabe la responsabilidad de ir a la conquista, y para hacerse de la tierra y de las promesas que Dios le había dado a Moisés y al pueblo que estaba esclavado en Egipto, era necesaria la lucha, era necesaria la confrontación, primero con su mentalidad, mentalidad de Egipto, de esclavitud, de siempre lo mismo, de no ascenso social, nazco esclavo, vivo esclavo y muero esclavo, no hay posibilidad alguna de ascenso social y como que todas las generaciones repetían eso, Dios los saca y eso para nosotros representa la salvación, Dios a nosotros nos salva por gracia de inmediato. Luego, muchas cosas en nuestra vida van a depender de nuestra actitud de combate, de tenacidad, de guerreros, para poder ir en conquista de muchas cosas que Dios nos prometió, pero que no van a venir solas, sino hay una determinación previa de ir a por ellas y conquistarlas, y una vez que estamos allí, agradecemos a Dios que nos dio esa bendición, pero no vienen si no es a través de una lucha. Vuelvo a repetir, salir de Egipto para Dios es un santiamén y lo hace, y esa es la salvación por gracia, pero todo lo que conlleva a las bendiciones y promesas que Dios nos dio, vienen luego de una batalla, de tener un espíritu de conquista, de tener mentalidad de que muchas cosas que el diablo me robó, yo las tengo que recuperar y hacerme de las armas de la fe para ir por ellas. En el plano personal, te cuento, Alain, cuando nací, yo soy el mayor de tres hermanos, me sigue Aníbal y Ricardo, mi mamá justamente hoy, Rosa, está cumpliendo años, le mando un beso grande, nací con un síndrome, síndrome o síndrome, como se lo quiera acentuar, de Pola, que es el nacimiento sin la mano, sin parte de uno de los lados de lo que es el tórax, el pecho y la mano, en línea general, es algo muy visible y mucha gente lo habrá visto, tal vez algún adulto, algún niño con este síndrome y no se ha dado cuenta que es, pero es el síndrome Pola. Yo voy a enseñar aquí a cámara, esta es mi mano derecha, esta es mi mano derecha, es una malformación congénita en la cual no muchos nacen de este modo, pero yo me saqué la lotería y nací con esta situación, con esta condición. Imagínate lo que fue el tránsito de la escuela, lo que era mi niñez en el barrio, cuando tengo muy presente algunos puntos, ya no causan el dolor y no me afectan como me afectaron en su momento, pero imagínate lo que es para un niño y un adolescente crecer con esta situación. Si bien no es mucha la desventaja física, gracias a Dios puedo hacer un montón de cosas, pero sin duda que el chip que tenía implantado en la mente de que era un deforme, era un fenómeno, las burlas por ahí con los chicos del barrio, hubo varias marcas en mi vida emocional que me afectaron y sobre todo a la adversidad que tiene el día a día de la vida, imagínate esta condición, se le sumaba un poco de complejidad. Pablo, gracias por compartir, porque estamos hablando de algo que muchas personas no saben cómo canalizar, cómo progresar y levantarse, y como tú, un héroe que has vencido los obstáculos porque quieres lograr las metas que Dios ha puesto, y es algo bonito, es algo que puedo yo admirar de ti, de tu forma de ser, me traes mucha fuerza, energía de la forma que impartes y compartes el mensaje, cual sea, qué lindo, qué bendición tenemos acá en el programa de tener una persona como tú, que hay personas que no tienen en esa situación, pero se limitan mucho en su mente, y le hacen mucho caso en esta situación de lo que es la fe, las cosas de la Biblia, el Señor, se fijan mucho en cosas que realmente son limitaciones, pero que pueden evadirlas y vencerlas. ¿Qué me dices de esto? Bueno, en mi caso personal, yo creo que cada uno tenemos que atravesar nuestra propia experiencia, como alguien dice, cada uno lleva su propia cruz y sabe lo que vive. Yo entiendo a las personas que se vienen a menos, yo entiendo a las personas que están súper acomplejadas y atadas por diferentes condiciones físicas, sobre todo. Primero es la condición física, pero luego va mellando la parte psicológica, en el inconsciente, la persona y la vida emocional. Yo creo que en lo personal, vuelvo a decir, Dios tuvo que hacer un proceso de sanación. Elaine, no fue fácil hoy pararme y hablar contigo de este modo, hubiera sido impensado tiempo atrás, cuando yo obviamente estaba súper atado a mi condición, a mi situación. Yo no puedo decirte que esto es del día para la noche, de un día para otro, que uno lo puede superar. Lleva tiempo, hay que trabajarlo. Uno incluso puede sugerir tener la ayuda de algún profesional, porque eso es una bendición en el caso de poder hacerlo. Cuando uno nota que no puede avanzar en la vida y que el peor enemigo de uno es uno mismo, con el autoboycott, con el diálogo interno que tenemos por marcas emocionales que hemos tenido en nuestra niñez y adolescencia, es tiempo de trabajarlo. En mi caso, Dios tuvo que hacer esto. Por un lado, sanar las heridas que habían provocado otras personas, con palabras hirientes, con miradas hirientes. A mí, de niño, algunos amigos en el barrio me ponían apodos, se burlaban de mí, y eso fue produciendo un gran dolor, una gran afectación en mi vida emocional. Por un lado, Dios tuvo que trabajar sobre mi ser para creer que yo valía, que era importante para Él, empezando de que me reconcilié con Dios a los 15 años, partiendo de allí, por supuesto. Pero luego, Alain y amigos que nos están viendo y escuchando, Dios tuvo que decir, bueno, está bien, secate las lágrimas, pero basta de entrar en ese papel de víctima. Ya no te quiero en ese papel de víctima. Yo sé que te hirieron, que te lastimaron, pero yo te voy a hacer fuerte, te voy a hacer un guerrero. Vas a salir adelante y vas a motivar a otros. Es por eso que hoy doy a título personal talleres de cómo hablar en público. Fantástico. Gracias a Dios, porque Dios es el que nos encamina y el que nos da esa paz, esas palabras que nos llegan y borran todas esas negativas y todas esas experiencias tristes que todos pasamos, como acaba de explicar, de diferentes modos y formas. Pero Dios trae una renovación interna, una frescura en el pensamiento y Él nos ayuda, Él nos lleva de la mano, Él está presente, nos ama incondicionalmente y eso es algo que nos empodera y nos da la fortaleza. Y no mirar esas cosas que a lo mejor otros se pueden fijar, sino mirar en que sí podemos lograr las metas. Pero la fe es algo importantísimo. ¿Qué nos puedes decir a través de esa experiencia, mirando hacia atrás, estando hoy en este presente agradable, ¿qué nos puedes decir cómo la fe jugó un rol muy importante en ti? Claro que sí, claro que sí. Fue clave porque, primero, haber conocido a Jesús a los 15 años por invitación de mi mamá, que me insistía para que vaya a la iglesia una vez que entré. Imagínate, eran todas personas mayores cuando se dieron vuelta, que entraba un joven a la iglesia, primero era la noticia, y luego mi condición. Así que, de inmediato, a mí lo que me producía mucho timidez era la mirada del otro. Ailén, la mirada del otro para mí eran rayos láser que me iban derritiendo en vivo y en directo y lo sufría mucho. Así que, una vez que sortié las miradas de las hermanas ahí que veían que empezaba a ir a la iglesia, me acuerdo una noche de esos sábados que mi mamá me hacía ir y que yo iba renegando, estaban cantando un corito que hasta el día de hoy me acuerdo, un coro de Marcos Witt que se decía, que se llamaba Purifícame. Y fue en ese momento en que yo, con los ojos cerrados de tantas veces que había ido, me lo había grabado, era furor en ese momento la canción, y hasta empecé a repetirla en mi mente y en un momento abro los ojos y sentí lo que nosotros llamamos los cristianos la convicción de pecado. Ahí me sentí realmente pecador, necesitado de perdón, de un salvador, y ahí fue cuando Dios me hizo sentir que Él podía limpiarme de mis pecados, que podía ser mi restaurador, mi papá que me amaba y que tenía un propósito conmigo. Pero en esa noche, no me lo olvido más, fue en ese momento, y siempre lo recuerdo, fue esa noche, en el momento de adoración, con la canción Purifícame, que yo sentí que era un pecador y que necesitaba salvación. Bueno, ese fue el puntapié inicial. De ahí en adelante comencé a transitar esto que es el camino de la fe, muy vinculado a la música también, y fue fundamental. Yo creo que hace poco hablaba con gente del Ministerio de Trabajo y de Producción de acá de mi provincia, hablando acerca de un taller sobre hablar en público, que voy a dar, y les dejaba claro de que, en mi caso, yo era un muchacho tímido, no hablaba, me mordía los labios. La gente, yo iba a talleres de dibujo, porque también estudié dibujo, y me decían, este chico no habla. Y era así, yo, súper tímido, acomplejado por mi condición física, era callado, y Dios fue haciendo un proceso desde ese jovencito que no hablaba, Ailem, un proceso de sanación y de confirmación en cuanto a lo que él quería conmigo, que un día, por gracia de Dios, termino presentando a nuestra querida amiga Cristín de Clario, en el estadio cubierto de Neuver, en la ciudad de Rosario, una ciudad muy cercana a donde vivo, y yo digo, ¿cómo llegué hasta acá, señor? Cuando entré y veía ese micro estadio lleno de gente, mis amigos que no sabían que iba a ser el presentador de la noche, se asombraron, decía, ¿qué haces ahí arriba? Y bueno, con Cristín estuvimos ahí pasando un tiempo muy lindo junto a mi esposa, conociéndola y teniendo ese agrado de disfrutar tiempo, compartir tiempo con ella, o sea que, sin duda, hoy, te digo, estoy donde estoy por la gracia de Dios, le decía a la gente del Ministerio de Trabajo, yo tuve una experiencia de fe también, que me ayudó en mi recorrido, porque hoy es mi anhelo, y aquellas personas que quieran conectarse conmigo, arroba Pablo Marinelli, doble L, doy tips y comentarios de cómo hablar en público, cómo vencer la timidez, cómo vencer los complejos, porque me tocó atravesar eso. Hoy entiendo que todo lo que pasamos desde el punto de vista de la fe y de Dios, no es otra cosa que son marcas que nos van a ayudar a ayudar a otros, que hoy no tienen la fe nuestra y no tienen tal vez el grado de libertad que hemos conseguido por gracia del Señor. Yo creo que los rangos, Aileen querida, que vos tenés es porque has pasado pruebas, has pasado vivencias, no te lo contaron. Entonces, en mi caso, a mí tampoco me lo contaron de volverme a casa y estar toda la noche llorando por algo que te dijeron o cómo te miraron o cómo te trataron. Fueron tratos de Dios. Hoy, con las heridas sanadas, te puedo decir que es Dios nuestro Creador y que si no nos volvemos a Él, no le vamos a encontrar sentido ni propósito a nuestra vida. Una vez que nos encontramos con Él, decimos, Señor, ok, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, Pablo. Y hay algo que quiero traer a conversación, es, ¿qué puede hacer la persona que se encuentra en esas limitaciones diversas que existen, emocional, mental, física? ¿Es ideal ir a la iglesia? Es un buen comienzo. El ámbito de la iglesia, Dios y los hermanos y la comunidad nos propinan un amor incondicional, Ailén. Es algo que hoy por hoy es muy difícil de encontrar. Un amor incondicional es un amor que te sostiene cuando sos merecedor de ese amor y cuando no, que te comprende, que te sana. Sin duda que en mi vida personal el diálogo y la charla y la inspiración con mucha gente de fe fue clave, fue clave. Si no, no estaría donde estoy y siempre a Dios le doy gracias. Hoy soy conductor, co-conductor de una radio FM, todas las mañanas, en el ámbito secular, no estamos hablando de ámbito cristiano, secular. Luego, a la noche soy el conductor del noticiero central, de Canal 4 Regional. Y bueno, ahí me toca hacer la conducción, también producción del noticiero. Y puedo decirle a la gente que estoy donde estoy por la gracia de Dios, porque Dios se cruzó conmigo y fue quien me sanó. Primero entender que tengo un Dios de amor que me acepta tal como soy. Luego, otra cosa importante, en lo personal también tuve mucha batalla y tengo una batalla con la ansiedad y con los complejos. Entonces, ¿cuál es también mi recomendación? Ir a la iglesia, buscar de Dios y luego estudiar a tu enemigo. Estudiar a tu enemigo. Me puse, me metí mucho en el estudio de qué es la ansiedad, cómo trabaja en mi psiquis, todo lo que material cristiano y no cristiano, conocer a mi rival, para que cuando quiera volver no me encuentre desinformado y en plena oscuridad y en penumbras, sino que yo tener claro de dónde viene y por qué ciertas cuestiones o disparadores de mi psiquis o de mi alma trabajan de cierto modo. Es una bendición tener información hoy. A Ilén hay que informarse. Hay mucha información buena. Hay que saber discriminar, pero buscar información buena de profesionales y tener esa data, decimos aquí en Argentina, tener esa información porque el conocimiento es poder. La fe nos conecta con Dios y luego nos vamos a informar para que cuando quiera regresar ese enemigo que siempre está dando, merodeando por el barrio, por el vecindario, que es la ansiedad, el temor, la angustia, todas esas cuestiones me encuentre bien parado en el conocimiento pleno de a qué me estoy enfrentando y vencerlo en el nombre de Jesús. Maravilloso. Estoy completamente de acuerdo. Qué bueno que traes toda esa información que nos edifica a toda persona. El adversario principal son los temores y los miedos. Y no hay que tener temor ni miedo de ser diferente. Siempre y cuando honres a Dios y hagas las cosas en buena forma de proceder, diría yo. El desarrollo positivo para seguir adelante. Dios tiene un propósito para todos nosotros. Seas alto, bajito, de cualquier forma que te encuentres en estos momentos, de cualquier situación, pero Dios lo usa para bien. Dios lo usa para poder llevarte a lugares como estás tú en estos momentos, Pablo, sirviendo en estas diversas entidades, trayendo información a las personas. Es algo maravilloso. Ya lo creo. Y algo que destaco de tus palabras, Aileen querida, es que Dios, cada uno después viene una aceptación de quién soy. Aceptarme tal cual soy. Y lo lindo, porque cuando uno comenzaba el camino de fe, tengo que reconocer que uno, adolescente, se impactaba por diferentes ministerios y luego de no conocer a Dios, comenzar el mundo de la fe, uno quiere parecerse, uno quiere parecerse a determinada persona porque parece que por ahí es el perfil aceptado o más consumido, por decirlo de algún modo. Hasta que te das cuenta que es fatigoso y que Dios, a Pablo Marinelli, lo va a usar como vino al mundo, como soy, en mi caso, con mi defecto, con mi manera de ser ahora charlatana, extrovertida, en ciertos modos hasta irreverente en algunos aspectos. Pero creo que desde que también me acepté tal cual era, Dios también comenzó a fluir en mi vida con mayor libertad, porque yo quería ser como tal o cual cantante, como tal o cual predicador, que está bien que nos inspiremos y los admiramos, hay gente de mucha bendición, pero entender que hay una sola Aileen Enríquez, hay una sola, y eso es fantástico. No hay otra como vos o como tú, vamos a usar un castellano neutro, no hay nadie como tú, en todos los amigos que nos miran, es impresionante, no hay otro Pablo Marinelli en el mundo. Si bien uno ingresa a las redes sociales y hay muchos Pablo Marinelli, pero como quien te habla, no. Hay un solo Marcelo Bellota, querido amigo Marcelo, productor del programa, le mando un gran saludo. O sea, cada uno con su perfil aporta esta hermosa diversidad que tiene Dios. Entonces yo ahí, cuando entendí que era único en mi clase, que no iba a haber otro en este tiempo, en este planeta como yo, convencí también a lo que es a componer mis canciones. Y hoy por hoy tengo una banda de rock, y muchas veces no soy consciente de mi defecto de la mano derecha, pero cuando subo al escenario a tocar la guitarra, porque toco la guitarra y compongo. Aquellos que quieran buscar, estamos con PEX, P-E-E-X, es mi banda, PEX oficial. Allí pueden ver nuestra música. Cuando subo al escenario y la gente queda impactada con lo primero que encuentra en escena, un manco tocando la guitarra. Y ahí leen, también digo, el humor de Dios. También ahí veo el humor de Dios. Dios tiene humor. Dios tiene mucho humor. Y yo me río con Dios. Y digo, ¿a dónde hemos llegado, papá? Cuando me toca subir al escenario y a tocar la guitarra y a tocar nuestras canciones, y lo hacemos en ámbitos seculares, cuando se podía, y hablábamos de la fe, hablábamos de Dios, decía, qué lindo el humor de Dios. El humor de Dios es fantástico. Muchas cosas sigo sin comprender. Muchas cosas sigo sin comprender. Pero digo, bueno, no tengo las respuestas, pero lo importante es que vos, Dios, estés conmigo. Si vos, Dios, estás conmigo, yo me subo a donde sea, hablo delante de lo que sea. Y cuando era niño soñaba con conducir eventos, hablar en un micrófono, y hoy ese sueño se hizo realidad. Soy el conductor de todos los eventos sociales que organiza el municipio aquí, en el ámbito secular, cuando hay eventos cristianos también me han llamado. Y bueno, he tenido la gracia y la bendición de conocer un montón de gente, Ailén, reconocida, reconocida del ambiente, gracias a amigos como Marcelo Bellota. Bueno, hoy estoy hablando contigo. Siempre creo esto también, que Dios acercó gente a mi vida porque a través de esa persona iba a conocer otra persona maravillosa. Y este es el caso. Muchísimas gracias por ser ese ser inspirador, por estar a donde estás, porque tienes la fe en el Señor y en todas las cosas que Dios ha dado para que tú puedas triunfar y vencer las metas y los obstáculos. Y no hay limitaciones en las cosas de Dios. Gracias, Pablo. A ustedes, a ustedes. Soy muy agradecido. Y otra de las cosas que antes de toda la experiencia con Dios, decía, ¿y quién me va a querer así? ¿Quién me va a amar así? Nunca voy a poder, y nunca voy a poder abrazar. Y si tengo hijos, mis hijos van a nacer como yo. O sea, uno se hace un mundo en la cabeza y con eso nos atormenta al diablo. Yo digo, una de las cosas con las cuales el enemigo nos aflige con lo que nos falta. Te falta esto y te aflige, te aflige, te aflige. Entonces no tenemos que dejarnos afligir, sino esperar en Dios. Dios, no es que me está faltando, sino que todavía no ha llegado, no se ha manifestado, pero ya se va a manifestar. Hoy estoy felizmente casado, ya más de 10 años, con Alejandra, mi esposa, que ahí no estamos whatsappeando, me está escribiendo. Y también, bueno, tenemos dos hijos hermosos, Lorenzo y Victoria. Lorenzo de 7, Victoria de 4, los dos súper sanos, y bueno, con energía recargada, diría yo. Qué lindo. Gracias, Pablo, por compartir todo lo que nos ha traído para que nosotros podamos mirar la vida de un punto de vista positivo y próspero, con la ayuda del Señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué maravilloso es Pablo Marinelli. Podemos conocer más de él a través de nuestras redes sociales, nuestro sitio web en www.obmradio.com. Dile sí a la vida, abraza las cosas del Señor y camina de su mano. Gracias. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa Impacto de Vida. Muy pronto. Bye, bye. ¡Gracias!